Nivel 3 Dado a la salida de Darius de la agrupación del cartel de Santa, este hecho afectó a los proyectos en curso que ya estaban por concluirse, como lo fue el volumen 6, y la película de los jefes. Tanto el disco, como la película se tuvieron que hacer dos veces, eliminando toda la participación de Darius en el CD, dejando lo que ya se había grabado como material perdido, o al menos debe de estar en algún disco duro de Casa Babilonia, si es que no se ha eliminado. De la película podemos decir que aunque se apareció Darius, la mayor parte de su participación fue eliminada de esta. Cuando fue lanzado el volumen 1 de cartel de Santa, se desprendió un track llamado Intenta Rimar, con el que Babo hizo rima de la 1 a la 4, y un año después, en noviembre de 2003 se realizó un concurso en donde la agrupación promovía la búsqueda de los raperos más fieros de México, aunque era para difundir aún más el rap mexicano, que participarían por tener la oportunidad grabar en el volumen 2 del cartel de Santa. La instrumental ya antes mencionada, se le da libre uso para que los interesados que quisieran participar, la usaran para hacer su rola. Quien obtuvo el triunfo del concurso, fue Joke Leamazu, proveniente de Acapulco Guerrero, con la canción Hip Hop Mi Profesión, y así logró su participación en el volumen 2, además de estar como invitado a cantar en el Vive Latino 2004 junto con el cartel de Santa, en la canción Superensis. En el canal Simioses 3X, hay una entrevista realizada a Joke Leamazu, donde él cuenta la historia sobre cómo fue que decidió participar, y qué fue lo que aprendió. Han sido pocas las colabos que cartel de Santa ha tenido con algunos exponentes del rap mexicano, tanto con exponentes internacionales. Algunos de estos, solo tuvieron un reconocimiento fugaz, mientras que otros aún se mantienen. Cartel de Santa ha realizado rolas con Ariana un apoyo, Tego Calderón, Sieg Jake en the Psycho Realm, Alemán, Adam Cruz, Sinful el pecador de Damex Akins, Cez One, entre otros pocos raperos. Sin embargo, se dice que hay canciones que no han salido, entre estas una collab con la banda Bastón, y una supuesta colaboración con Mr. Yoshi Locote y KDC, pero de esta última no hay veracidad y fue imposible. Sin embargo, la collab con la banda Bastón, se llegó a mencionar cuando el Muelas fue invitado al programa de rap, Vendetta de Reactor 105.7 FM. Se habla también de una colaboración entre Terma de H. Muda, Babbo y Maygaz, que nunca salió a la luz. Muchas personas saben que Babbo no quiere hacer rolas con raperos gringos por el hecho de que él no sabe inglés, y esto ha limitado un poco a la agrupación por no realizarlas. Por mucho tiempo se rumoreaba que cartel haría rolas con Snoop Dogg, sin embargo no hubo nada. En una entrevista, Babbo también mencionó que Sonny estaba dispuesta a contactar a algunos de los raperos gabachos del momento, sin embargo, Babbo declinó por la razón antes mencionada. Además, si fuese así, Babbo tendría que presentarse en Gringolandia para cantar dichas rolas, pero como no puede viajar a Estados Unidos por sus antecedentes penales, eso es otra razón por la cual, no colabora con raperos gabachos. El cartel de Santa tuvo apariciones en la Tres Veces Estelar, una de ellas en el evento Rey de Reyes de 2013, donde cantaron la rola de perros, y estuvieron apoyando al hijo del perro Aguayo en paz descanse. En este evento, el hijo del perro Aguayo y los perros del mal, se enfrentaron al cibernético y la legión bizarra, y los del cartel se involucraron también, solo que tratando de separar a los involucrados en el pleito. Diez años después, en la tripemanía regia, el Babbo estaría presente junto con Toscano, aunque se creía que el rapero iba a luchar junto con el luchador antes mencionado, formando el team regio contra el team chilango, tal vez por la forma en la que se anunció, sin embargo, Babbo no luchó, solo estuvo ahí para brindar su apoyo. Se cree que la razón por la que no luchó, fue algo similar a lo que sucedió con Adrián Marcelo y Chismán. Sin embargo, nunca se afirmó que el Babbo iba a luchar. En el transcurso de la década de los 2000, se tenía planeado que cada integrante de Babilonia Music, iba a lanzar un disco como solista, sin embargo, dado a los hechos que llevaron a Babbo a prisión, se echaron para abajo dichos planes. Se sabe que el disco de Babbo iba a llamarse Babbo Cabulario Sicario, el de Darius iba a llamarse que la fiesta siga, y el de Meryl iba a llamarse Mamilonia. También se iba a lanzar un disco de Mr. Pommel, pero de ese disco no encontré información. No se sabe si se llegaron a grabar más rolas de las que se pueden escuchar en los compilados de Cartel de Santa, algunas de estas rondan por la red. Gusgrí es un youtuber que en sus inicios hacía contenido de cocina, story times, y bromas telefónicas, por lo que fue lo que más destacó, antes de ahora destacar por los podcast que hoy es un referente de estos. Entre esos vídeos de bromas telefónicas, destaca uno en donde le realiza una broma al Babbo y Don Aero, y es por eso que desde ese momento, Babbo le tiene odio a Gusgrí, y gracias a esto, Babbo evita tener relación con Gusgrí, a quien se lo quiere chingar cuando lo vea. Otro youtuber llamado El Guasiringas, asistió a una presentación del Cartel de Santa en 2013, al que casi iba a ser golpeado por Babbo ya que él creía que era el Gusgrí disfrazado. En una transmisión del Gusgrí, él aclara que intentó contactar al rapero para hablar sobre la broma, pero Babbo lo deja en visto. Dado a una publicación en la página de Facebook de Gusgrí, se revela que Darius fue quien le pasó el teléfono de Babbo. Han habido un sinfín de personas que te encuentras en la calle y dices, este es el doble de Babbo, muchos de ellos son fotografiados y viralizados en la red, sin embargo, uno de ellos destaca por una cualidad. Babbo Mazapanes, como se le conoce a esta persona, es un comerciante de dulces de la Ciudad de México. El cual, se ganó su apodo por el parecido al cabecilla del Cartel de Santa. Esta persona tiene un canal de Youtube, el cual lo encuentras como Babbo Mazapanes. Solo en una ocasión, Babbo se pronunció sobre un doble de él, asegurando diciendo que todo se clona en Tepito. Nivel 4. Lingo Squad, fue una agrupación que se conformó por algunos integrantes de la Flor de Lingo, y Punto de Mente, entre ellos el Mons, y el Maigas. Las diferencias entre ellos, supuestamente tuvo su origen desde la Real Academia de la Rima, dado a que la canción Super Hensis se iba a lanzar para el disco del colectivo, otros dicen que se iba a lanzar para el disco de Lingo Squad, pero según por capricho de vago, la canción fue agregada al volumen 1 de Cartel de Santa, ocasionando esto dicho pleito, sumándole que también, otro detonante fue el que Darius se uniera al Cartel de Santa, ya que era integrante del Punto de Mente. Se dice que Lingo Squad tiró beat con la canción Mela Pelas, Cartel de Santa responde con Gangsters, para el Maigas, si son bien jotos con Mister Pommel, y el Jurás del Rap, de Darius para el Mons, dado a que el último mencionado, estuvo hablando mal de Darius, y aparentemente tuvieron una pelea. Algo que casi no se menciona, es que posiblemente la rola de mira quien vuelve al 100 también puede ser un beat para Lingo Squad, ya que en ambas canciones, tienen similitud en cuanto al tercer verso del babo, y los hechos que narran la canción de Darius. Asesinos, fue una agrupación auspiciada por A.B. Quintanilla, en donde Wordo formaba parte en vida. No se sabe exactamente del por qué hubo esta tiralera, aunque por lo que se menciona en el BIF, aparentemente asesinos llevaban más tiempo haciendo rap que Cartel de Santa, y la artillería pesada. Lo poco que se sabe, es que aparentemente las agrupaciones coincidieron en algún momento, en donde Wordo les deseó suerte, pero después comenzaría a hablar mal. Pavo le tiró a Wordo con el tema asesino de asesinos, y Wordo le responde con la canción tú que quieres probar. Si se preguntan que fue de la agrupación, esta se disolvió, y sobre Wordo, él murió víctima del cáncer en el 2010. Se sabe que actualmente, la relación entre Cartel de Santa y Secán ha sido tensa, aunque no siempre fue así, ya que en 2012, alguien compartió un vídeo en donde los integrantes de Cartel de Santa conviven con Secán y Simple, ya que los últimos mencionados fueron invitados para abrirles sus conciertos en Jalisco. Y uno de sus detonantes de esto, fue el que Darius invitará a Secán y Simple a su casa, saliendo una foto entre ellos, la cual fue publicada en la página de Céis del Darius, pero fue eliminada porque supuestamente Bavo le pidió a Darius que las borrara, según porque el Darius le regaló playeras a otras personas ajenas al Cartel primero. Otros días después en ese mismo año, dado a una encuesta sobre quién era el mejor rapero de México, el cual Secán tuvo la mayoría de votos, Darius salió criticando los resultados de la encuesta. En 2013, tomó relevancia una canción de los inicios de Secán que tuvo notoriedad, dado a que hace mención al Cartel de Santa, pero más que mención, Secán le tiraba a otra persona que se la pasaba con sus lentes oscuros todo el tiempo, oyendo todo el tiempo al Cartel. Al salir el disco Volpe Avisa del Cartel, se incluye Si te vienen a contar, la cual hace una clara referencia a Secán, y algunos acontecimientos como su participación en uno de los vídeos del Mono Mario, la mención que le hizo al Cartel en su canción México, entre otros pocos más. Después de eso, Secán estaba por lavar el vídeo de un par de balas, el cual fue una tiradera para Towie, pero se le ocurrió meter a una persona que conoció que le dicen el gallo, el cual se parece mucho al babo, por lo que lo invitó a participar en su vídeo. Secán, en una entrevista realizada para el desaparecido canal Ritmoson Latino, al preguntarle sobre Cartel de Santa, este lo menciona como costal de papas, y ahí revela que un representante de Cartel de Santa, se le acercó para proponer hacer una gira de Cartel de Santa contra Secán, en tres ocasiones, por lo que también Secán perdería todo el respeto hacia Babo. Babo nunca ha hecho mención de Secán, pero si ha hecho referencias a él como las ya antes mencionadas en Si te vienen a contar, y aparentemente está desinteresado en hablar sobre lo que Secán ha contado en entrevistas. Se cree que Babo le tira en la rola culón culito, desde cuando, y en varias transmisiones. Ya se hizo mención en la referencia de Vaya a Vaya, en donde aparece un rapero que referencia a Darius y a Secán por la vestimenta. Secán hizo una mención en el programa Buenas Noches Don Fema de Multimedios, que cuando tiene un problema con alguien, busca al otro tipo para arreglar las cosas de algún modo, aunque últimamente ha dicho que quiere pegarse un tiro con el Babo. Esperemos que esta bronca termine en buenos términos. Como se mencionó en el primer nivel, Babo invitó a Darius a unirse al cartel como apoyador, y posteriormente se unió a la banda, permaneciendo en esta desde 2003 hasta 2012. Sobre la salida de Darius, ¿qué podemos decir? Sabemos que hay tres versiones de la historia, siendo la versión de Darius, la de Babo, y la verdad real. Darius nos cuenta que nunca lo dejaron lanzarse como solitario, que si quería hacer un disco lo hiciera él solo por fuera, y que si se salía, se olvidaba de todos en Babilonia Music. Darius también mencionó que dejó de sentirse a gusto en la agrupación, tanto porque no lo dejaban hacer su disco, y porque en las rolas no le dejaban fluir como él quería, negándole agregar versos a estas. Dado a esto, el Darius solo quería ser apoyador como inicialmente llegó con el cartel, aunque le dieran menos feria. Darius perdió a sus amigos, cayendo casi un año de depresión, levantándose de poco a poco haciendo un par de firmas de autógrafos en donde también vendió productos de su marca directo hasta arriba. Se hicieron teorías en su tiempo del por qué Darius había salido de cartel de santa, dado a que no hubo una versión de Babo, haciéndolo quedar por el momento como el malo de la película. Posteriormente, años después de la salida de Darius, se filtró una entrevista de Babo, en donde él daba su versión de la historia, en donde él decía que Darius solo iba a atizarse a casa Babilonia, que durante la grabación del volumen sin copa, batallaron mucho con Darius por acoplarse al ritmo, y que posteriormente ya no quería formar parte de la agrupación en el transcurso de las grabaciones del volumen 6 y la película de los jefes, que solo se comprometía a seguir apoyándolos en las giras, el volumen 6 y la película. También menciona que Darius estaba atrazando los proyectos, dado a que él tuvo una operación que había resultado no del todo bien, y que también tenía consultas de psiquiatría. Aquí comienza a coincidir con la versión de Darius, donde el ya mencionado le dice a Babo que ya no quería pertenecer al cartel, que solo se comprometía en apoyar en los conciertos, fue donde él dice que Darius ya no quiso volver a verlos, que le extrañó a Babo que Darius se victimizara en publicaciones en Facebook. Se cree que la canción Boyard, fue un beat contra Darius, además de la de culor culito, y la rola que se hizo referencia a Darius, fue la de vaya a vaya, en el vídeo donde aparece un MC con una vestimenta que asemeja a la de Darius y Sekhan, además de la coincidente referencia en Rui hacia todos en la cuadra bien locos. Y sobre Darius, este aparentemente no respondería a indirectas, aunque la gente cree que las rolas que obolesque, e hipocresía, son respuestas a las rolas en las que Babo le tira. Además, se recuerda que en una transmisión en vivo, Babo estuvo cantando sus temas, y al cantar culor culito, dijo que era doble dedicatoria. Como plus a esto, en una entrevista al millonario, se le cuestionó lo que pensaba de que le catalogaran como el reemplazo de Darius en la agrupación. Y él menciona que él era solo millonario, y que Darius se había sentido porque en la película de los jefes, su personaje tenía más relevancia en el filme, y por eso dejó el proyecto. Sin embargo, en otra entrevista millonario hizo mención de haber ido a buscar a Darius a su casa en alguna ocasión, pero de ahí nunca salió. Relacionado con el punto anterior, al salirse del cartel de Santa, Darius comenzó a promover la unión en el rap mexicano, lanzando una canción llamada Directo desde tu barrio, en donde se apoyaría a impulsar a los talentos emergentes. Posteriormente, él tendría un acercamiento con otros raperos como Secan, Gera MX, Ángel Quesada, Neto Peña, MC Dabo, Lefty SM, Tren Locote, Simple, por lo cual, el cartel de Santa, fue muy cerrado en cuanto a Colaboz se refiere, sorprendería al tener un acercamiento con Alemán, y Adam Cruz. Fue en este momento, que se comenzaron a hablar de que en el rap había dos bandos, sin embargo, como lo dijo el tren, hay más de dos bandos, solo que entre los miles de bandos que hay en el rap mexicano, los del cartel de Santa, y Secan y Darius, son los que más destacan por ser de los raperos más reconocidos de México. Según las palabras de Cráneo La Oveja Negra, quien es uno de los fundadores del grupo Gente Loca de Reinos Atamaulipas, contó en el canal Navegante Podcast que por la piratería se comercializó un disco titulado Cartel de Santa contra Gente Loca. El 19 de noviembre de 2003 en Ciudad Juárez, se realizó un concierto en donde se presentaron Jumbo, Molotov, Plastilina Mosh, Cartel de Santa, y Gente Loca como grupo estelar. Antes de que se diera el line-up, Cráneo menciona que se hizo una encuesta para elegir el grupo estelar, ganando Gente Loca. Se dice que Cartel de Santa abrió el concierto, y que Babo comenzó a cantar la rola perros, pero el público pensó que le estaban tirando a Gente Loca y a sus seguidores, causando la molestia de la gente, la cual reaccionó aventando piedras y zapatos. Hasta hay una canción del disco estilo canábico de la GL, la cual narra un poco de la historia de dicho suceso en el concierto. Gente Loca pegó más en estados como Tamaulipas, Baja California, San Luis Potosí, y otros pocos estados, pero los ya mencionados, era donde más pegó la agrupación ya antes mencionada. Gente Loca nunca tuvo pedos con Cartel de Santa. Se sabe que Control Machete fue una pieza clave en la inspiración de Cartel de Santa, y más cuando se habla sobre la artillería pesada, la cual pasó después a ser la Real Academia de la Rima. Sin embargo, en una entrevista que Luisito Comunica y Verde realizaron a Babo, este dio una declaración sobre que al conocer al Control Machete, se llevó una decepción, según al darse cuenta que al hablar entre ellos, se diera cuenta que eran fresas. Incluso, se piensa que el Control también estuvo involucrado en los problemas que conllevaron al cambio de nombre de la artillería pesada, a la Real Academia de la Rima. El cartel ha hecho un par de referencias al Control Machete, en canciones como Llegamos pa' quedarnos, y De la Calle Soy, en donde menciona al DJ Toy, ex miembro de Control Machete. Como plus, en la canción Gangsters, aparentemente hay unas líneas que han llamado la atención, después de la entrevista de Luisito y Verde a Babo. Sin embargo, los que seguimos el rap en México, sabemos que sin Control Machete no hubiese Cartel de Santa como lo conocemos, ya que aunque el control ya no esté, muchos han dicho que son de uso al cartel para tapar la ausencia del control y así mantener el rap mexicano a flote. Han habido varios raperos que se han atrevido a tirarle al cartel de Santa, pero tuvieron nula relevancia en el rap de México, o al menos la mayoría que les ha tirado. Sin embargo, algunas tiraderas quedaron muy presente en el rap. Quienes les han tirado al cartel de Santa, son los mencionados Lingo Squad y Asesinos, el habano que hoy en día pegó más en el reggaetón, Emsizar, Cartel de las Calles, una breve mención de Aquila Mar en la canción Soldados, entre otros pocos raperos de muy poca relevancia. Si sabes de alguna otra tiradera hacia el cartel de Santa, puedes dejarla en los comentarios, porque no dudo que otro rapero les haya tirado. Nivel 5 Esta historia comenzó en septiembre de 2015, cuando Yuya posteó en Twitter que la gente que hace las cosas muy lentas le ponen mal. Babo respondió el tuit, diciendo que él así hablaba, y Yuya le respondió con dos emojis, a lo que Babo le responde con que la quiere invitar al cine, pero nunca hubo respuesta de ella. Tres años después, Babo haría una publicación en Twitter, con un vídeo cuestionándose el por qué no quiso ir al cine con él, después, postería un tuit, donde invitaría a dos chicas al cine, y en dicho tuit, se dio a conocer el término Yuyaar, el cual hace referencia a fresearse o cotizarse. Posteriormente, Babo haría referencia a ciertos tuits de Yuya, por lo que usuarios en redes sociales, coincidieron con que Babo se había pasado de la raya, y esto ya no era gracioso, sino que era acoso por parte del rapero. Recientemente en enero de 2023, dado al hacerse viral la versión porno del vídeo Piensa en mí, varias personas en Twitter, comenzaron a hacer referencia a Yuyaar, haciéndole memes de que al ver dicho vídeo, ella se arrepentiría de no haberle hecho caso a Babo en su momento, reviviendo el tema que ya había quedado en el olvido. En 2021, se reportó en redes sociales, que a Babo lo habían asaltado, quitándole su camioneta Ford Raptor, en donde una de las mascotas de Babo estaba a bordo de ésta. El autor del robo fue detenido tras chocar la camioneta, la cual ya estaba siendo monitoreada vía GPS. Después de esto, Babo pudo rescatar a Monstro, su perro Pitbull, y su camioneta, y posteriormente unos días después realizó una transmisión donde se burlaba de dicho hecho. Este asalto detonó memes y críticas hacia el rapero, pero ustedes ya sabrán por qué, y si no, les invito a leer los comentarios de los reportajes sobre esta noticia. Se ha hablado en muchas ocasiones, se ha tocado el tema, en que si hay sextrips de Babo, mucho tiempo se habló sobre uno en donde estaba con Mary Lee. Sin embargo, el único vídeo confirmado, fue uno que fue lanzado de manera oficial, el cual es Piensa en mí, del cual se lanzaron dos versiones. La versión de OnlyFans, fue la que causó tanto furor como controversia, ya que dio de qué hablar, y como curiosidad, se dice que los hombres son quienes más buscan el vídeo, más que las mujeres. Según Babo, él dijo que este vídeo salió para hacerle paro a Piqué, por la controversia con Shakira, aunque se reveló que ya estaba en planes hacer este tipo de contenido, y se vienen más vídeos, entre ellos uno con Kareli Ruiz. La historia de este acontecimiento, data en el 13 de abril de 2007, cuando se rumoreaba que Juan Miguel Chávez, quien se dice que fue el chofer de la banda del cartel de Santa, estaba planeando atentar contra el Babo. Uno de sus amigos llamado Ulises Nayib Buenrostro, fue quien le avisó a Babo sobre las intenciones de Juan Miguel, y que se anduviera con cuidado. Ese mismo día, Juan Miguel fue con pistola en mano decidido a matar a Babo, y él salió del estudio a encararlo. Babo también tenía una pistola, con la cual disparó en el suelo para calmar a su agresor, sin embargo, la bala rebotó y le dio a Ulises, a quien terminó muriendo. Esta versión se sabe, ya que el Babo habló pocas veces sobre el tema, pero de igual modo se puede escuchar en el volumen 4, en la canción Cosas de la Vida. Después de eso, Babo se entregó con las autoridades, sin embargo, la versión de Juan Miguel contradice lo dicho. La versión de Juan Miguel Chávez nos cuenta que tanto como el y Babo, ya tenían pleitos de este tiempo atrás, que según fue dado a un intento de suicidio en Casa Babilonia, pero no se especifica si fue Babo el que lo intentó, o si fue el Mickey. El día del incidente, data que el Mickey estaba con su familia haciendo una carne asada junto con Ulises, y por alguna razón salieron a la calle, en donde se encontraron a Babo, y comenzaron a discutir. Fue en ese momento en el que Babo sacó su pistola, y comenzó a perseguir al Mickey, y a Ulises, a quienes les disparó en múltiples ocasiones, hiriendo en las piernas al Mickey, y matando a Ulises. El Mickey, pudo refugiarse, y fue atendido por los servicios de emergencias, mientras Babo era arrestado por sus acciones. Dado a esto, Babo fue arrestado, y fue condenado a 40 años de prisión, sin embargo, dado a que los de Casa Babilonia decidieron lanzar un sigue y recopilatorio con algunos éxitos del cartel, este fue el pilar de apoyo para pagar la fianza de Babo, que tuvo gran apoyo por parte de los fans de la agrupación. Babo salió de prisión en 2008, y siguió haciendo música, el cual estaba enfocado en hacer el volumen 4, narrando un poco de sus vivencias dentro de prisión. Melanie Pabola, una de las mujeres más hermosas de Nuevo León, la cual fue por un período de tiempo la pareja sentimental de Babo, teniendo una relación algo duradera, sin embargo, esta terminó dado a que la relación era algo inestable, además de que según las palabras de Melanie, declaró que sufrió maltrato físico por parte de Babo. Según, se dice que Melanie se negó a llevar a la hija de Babo a un concierto de Wiz Khalifa, y esta no tuvo más remedio que aceptar. Estos se hospedaron en un hotel cuando finalizó el concierto, Melanie estaba fumando en un balcón, acción que molestó a Babo, quien le quitó el cigarro y le dio dos cachetadas a ella. Para nadie ya es desconocido de que el Babo tiene su miembro aperlado, y esta práctica se hace para que en el acto sexual, la mujer tenga mucho más placer. Por un momento, se creía que era un rumor, dado a que se decía que Facundo se lo había visto, también se llegó a hacer mención de esto en el podcast de Berti Luisito Comunica, en donde Babo detalló en el podcast. Y como ya sabemos, esto se confirmó cuando se lanzó el vídeo Piensa en mí en enero de 2023. El Tigre, canción que fue hecha para Ariel, el Tigre Treviño, quien perteneció a la organización del cartel del Golfo. El cartel de Santa no es de hacer temas para narcos, ya sabemos el tipo de rolas que hace la agrupación le tiran más a la fiesta, sin embargo, solo dicha canción fue la única que compusieron para uno de los que fuera en vida, uno de los narcotraficantes más buscados en México. Ariel Treviño fue abatido en octubre de 2021, tras un enfrentamiento entre narcos y uniformados. Dado al auge que ha tenido cartel de Santa a lo largo de su trayectoria musical, se ha cuestionado en que si es el mejor grupo de rap en México. Para una persona promedio, de lo que más escucha de hablar en algún tema específico, te dirá que lo más escuchado, es lo mejor, sin embargo, yo me atrevo a decir que no porque cartel de Santa sea la agrupación de rap más representativa de México, y que sea la más escuchada, no quiere decir que sea la mejor. Sin embargo, cada quien tendrá sus gustos, en estos se rompe en géneros. Y bueno, hasta aquí por esta ocasión. Espero que les haya gustado este vídeo, el cual me esforcé bastante para deleite de ustedes, además de que dependiendo el apoyo a este vídeo, podré hacer más sobre agrupaciones de rap mexicano. No olviden que se les agradece a todas las personas que miran los vídeos de inicio a fin. Y pues no me queda decir que no olviden que mis vídeos se estrenan primero en Dailymotion un par de días que en YouTube, síganme en TikTok donde hay material exclusivo, suscríbanse a mi canal, y si esta su posibilidad, pueden donar desde un peso mexicano vía Paypal, o donar tokens back que se obtienen con el navegador Brave Browser. Y pues me despido de todos ustedes, no sin antes decirles que les deseo lo mejor a todos. Hasta la próxima ocasión.